La Fundación Holcim es el brazo ejecutor de la inversión social privada de la empresa Holcim Ecuador, aquí en La Tacunga, la cual desde hace más de 13 años viene trabajando con 12 barrios y comunidades aledaños a la planta de Holcim aquí en La Tacunga. Estos 12 barrios y comunidades aglutinan a más de 9 mil personas y lo que trabajamos es a través de una mesa de diálogo denominada CAP La Tacunga. El CAP La Tacunga, por sus siglas, es el Comité de Acción Participativa y ahí juntos identificamos oportunidades y desarrollamos proyectos de inversión social a largo plazo en base a una estrategia de 5 o 3 años. ¿Cómo ha sido la respuesta de la comunidad? Bastante buena, ya son 13 años que llevamos a cabo esta intervención de la Fundación y desde entonces hemos beneficiado a más de 6 mil 500 personas en nuestros proyectos en esta zona. Entonces, eso da una muestra de que la respuesta ha sido positiva, a través de proyectos de agua, de educación, de iniciativas productivas y de empleo, y también de cómo articular mejor al tejido social que existe en esta zona, a través de organizaciones de base, por ejemplo. Si usted se fija en uno de los stands, trabajamos con más de 22 organizaciones comunitarias de aquí, entre bancos comunitarios, juntas de agua, comités promejoras, asociaciones productivas, y lo que esto a la final del día resulta es que entre todos los barrios de comunidades hay un mejor tejido social y un desarrollo social. En este caso se nota también la presencia de la empresa pública, por ejemplo, la policía, no sé, la municipalidad o qué entidades más. Sí, lo que hace el CAP, el Comité de Acción Participativa, es llamar a varios actores de un mismo territorio. Pueden ser instituciones públicas, instituciones privadas, que se sumen a un proceso. Si bien este proceso es liderado por la gente del CAP, al diaonline.com Siempre buscamos que nuevos actores se sumen, por ejemplo, este proyecto del fortalecimiento de emprendedores, del fondo concursable, es gracias al apoyo de Novacero y Fundación Holcim, por ejemplo. El año anterior trabajamos con Cacpeco, este año, como le digo, con Novacero, y lo que procuramos es que al proceso se sumen otros actores que le sumen al proceso de desarrollo, por ejemplo, la Policía Nacional, la SOF, entre otras organizaciones. ¿Proyectos a futuro? Estamos pensando que el proyecto de fortalecimiento de las organizaciones de base tiene un gran potencial. Trabajar con 22 organizaciones, acompañándoles, para que puedan tener un plan de acción, puedan tener una escuela de liderazgo para todos los líderes de esta zona, es lo que pensamos para el próximo año. Una escuela de liderazgo, la construcción de un centro de educación para todos, en donde toda la gente pueda tener acceso de calidad a la educación no formal, como educación escolar y educación secundaria, sino más bien acceso a la capacitación. Gracias y éxitos. Muchas gracias.